¡Hola! ¡Buen viernes! ¿Cómo les va a todas? Otra vez, otro viernes acá, de nuevo ¡Uf! Un día divino hoy, primaveral Bueno, no amaneció frío, pero ahora está divino Así que está bárbaro Perdón, se nos escapó un sonidito por ahí Vamos a sacar una cinta de scotch que me quedo adelante ¿Cómo van? Acá seguimos en esta cuarentena eterna Nada, muchos saludos a las del interior Que está avanzando todo esto para allá Así que, nada, cuídense mucho Y esperar que todo sea no tan largo Pero bueno, que no sea tan catastrófico No sé cómo decirlo, que no sea para tanto Ojalá que pase rápido esto Porque ya es como que llevamos tanto tiempo de esto Que me parece que ya todo el mundo está cansado Pero me parece que todavía nos queda un tiempito Así que, nada, como el interior está como más ebullicioso Ahora, Buenos Aires también Pero me parece que ya venimos como más acostumbrados Así que, nada Estamos desde marzo nosotros Cuídense Qué sé yo, y que sea lo mejor Para esta Argentina Bueno, vamos a pintar hoy pensamientos Que era lo otro que habíamos hecho el juego Y bueno, ganaron primero los cardos Pero nada, con esta cuestión de quedarnos con las ganas de pintar las dos cosas Dijimos por qué no Así que, yo lo que hice fue dibujar esta fuente Y avancé ya con las hojas Así nos dedicamos un poco a los pensamientos Bueno, acá hay distintas formas Pero vamos a ir primero a los que están abiertos Y después estos Y no sé si ven No sé si se llegan a ver Que tengo un par de anotaciones Yo más o menos cuando diseño Cuando dibujo Más o menos pienso la gama de colores La verdad que a mí me gusta mucho Toda la gama de rosas Turquesas, azules, violetas Uso un montón Así que hoy elegí esa gama Que justo son ¿Mostramos? Sí Como verán Tengo Un montón de colores Esperen que voy a buscar una cosa Porque me quería poner al costado Mientras sigo hablando Como digo, yo siempre soy muy optimista Y cuando pinto pétalos de flores No me gusta pintar Si la voy a pintar rosa No me gusta elegir un solo rosa O un solo azul O un solo violeta Porque me parece que dos o tres En general siempre uso tres Pero bueno Me da como más riqueza Y más posibilidades de jugar con los colores Eso por un lado Por el otro Los pensamientos Que son como Distintos Tienen Vamos a mostrar de cerca A ver Tienen tres pétalos abajo En general Tienen uno muy grande Que es el que se nos viene más adelante Después Uno a cada costado Y atrás Tienen dos pétalos más Son de cinco pétalos Entonces estos pétalos que están atrás Hay miles de variedades De pensamientos distintos Pero en general Hay muchos que tienen Por ejemplo Estos dos pétalos Por decir Los tienen blancos Y estos tres los tienen rosas O los tienen lila Y estos tres los tienen violeta Entonces Vamos a jugar un poco Con eso también Por otro lado Uy No sé si estoy hablando un montón Pero ya tengo una sed ¿Quieres tomar un vaso de agua? Sí, sí, tengo, tengo Por otro lado Vamos a empezar siempre Con los pétalos Que están más atrás Así me dan la posibilidad De venir de atrás para adelante Así que vamos a arrancar con eso Teniendo eso en cuenta Hoy nos está viendo Luqui No sé si sigue un nido Luqui Te estoy vigilando Luqui es el novio de Sofi Así que Espero que sigas ahí Te digo que se unió dos segundos Y se fue A la onda Bueno Le voy a atar el pelo Para que no me moleste Y entonces Vamos a poner Así es Sí, Luqui Muy bien, gordi Están re empañados Papá, vos también te saludaban Hola Varias Te decían hola José La verdad que muchas gracias Todas porque están re Siempre están ahí pendientes Y bueno Tengo dos Dos grandes Que me ayudan A hacer estos vivos Posibles todos los viernes ¿Arrancamos? Sí, sí Vamos Vamos a arrancar Vamos a arrancar entonces Con estos pétalos de acá atrás Yo más o menos me escribí Que era lo que Uy, por acá no me acuerdo Que era lo que iba a ser Pero no importa Más o menos me escribí Los colores con los que quería diseñar Así que vamos a arrancar De lo que está más atrás A lo que está más adelante Y de lo que está más arriba A lo que está más abajo Para no ir apoyando la mano Obviamente como yo ya hice estas hojas Para ganar tiempo También voy a tener que tener cuidado Porque las hojas no están horneadas Así que Estas las hice hace un ratito Ven que voy a borrar esta raya Que me molesta Creo que no se ve Pero a mí me molesta No, yo no la veía Bueno, para esta Para este que está acá atrás Voy a hacerla en colores lilas Y violetas Hay un color que me encanta Que se llama wisteria Que Ah, lo voy a filmar Es este Y este es un heliotrop Es el color de las glicinas Que me encantan Así que está buenísimo Lo tengo hace mucho Ahí que lo quiero usar Y hoy cuando vi que eran pensamientos Deje Tengo que dibujarlos para usar este color Es el momento Es el momento Exacto Así que bueno Bueno, vamos a cargar Color Y las quiero hacer Esta la quiero hacer muy clarita Bueno, no tan clarita Pero no la quiero hacer tan intensa Porque estas tres pétalos de acá adelante Los voy a hacer más intensos Te saluda en el Estados Unidos Te dice Hello Elfanehastag Hello What a difficult name No, maybe it's her Instagram account That's her Instagram account, yes Pero bueno Acá donde se mete Le voy a poner un poquito de heliotropo Así Te complico mucho Si les contás algo De todo lo que dijiste En inglés Eh, no No me complicas Ah Ale Aureli dice Wisteria Es Glicina En inglés Sí, sí, sí Perdón Sí Es Es glicina Así que Ese es el color divino De las glicinas Eh En inglés Algo de lo que dije Hay Una síntesis No, está bien, está bien Aviso Quiero que esto sea bien intenso Esperen que no puedo afuchar Así que También nos saluda en inglés Dice Hello Angela Home Sweet Home Hello Angela Glad to Glad to See that you have joined us Eh Ok En inglés Un poquito We are going to paint Now Some pansies So What They have The One of the Characteristics Of the pansies Is that They have Two petals That come In the back That are That You might find them In different colors Than the ones You are going to have Below So So that is Very good To play With different colors So Bien Muy bien Má Esto de pintar Pensar en castellano Pensar en inglés Que no tengo que decir Te pongo Te pongo Te pongo un desafío Te hago salir de la zona de confort Hace rato salí de la zona de confort Hace rato me hicieron salir de la zona de confort Sí Angela Angela Home Sweet Home Dice How are you Le pregunta Cómo está Clases de inglés Damos también Acá hacemos de todo Para el bolsillo de la dama Y el Cómo dicen los del tren Y El bolsillo de la dama No La cartera dama Y el bolsillo de caballero Eso Claro Sí me pareció Medio Lo que voy a hacer acá Es jugar También Mucho Con el En estos pétalos Que son claritos Jugar mucho Con el blanco De la porcelana Obviamente Estos que están atrás No nos dan Tanta Tanto lugar Para Para hacer Pinceladas Entonces Así que Wonderology Pregunta Si siempre Hay que hornear Dos veces No A ver Siempre Dos veces No La verdad Es que A mí me gusta Dar varias horneadas Porque de esa manera Me permite Desde construir El color Sobre todo En todo lo que son Lilas Y violetas Y rosas Me gusta más Construir el color Con horneadas Sucesivas Más que llenar De color Y que después Quede Quede como Cargado La verdad Es que Yo prefiero Hacer capas Finitas Le di ahí Un toque De hilo Topo Porque Me estaba Quedando Como demasiado Planito Y no tenía Gracia Te saluda Michelle Ma Hola Michelle Muchas gracias Muchas gracias Por Por acompañarme Así que bueno Ale Borelli Pregunta Wisteria Y cual otro Está usando Ahora Estoy usando Wisteria Y estoy usando Heliotrope Estos dos colores Estos dos son De Josephine Me estoy dando cuenta Que hoy preparé Todo Josephine Pero bueno Lindo Dice Michelle Sí Así que bueno Bueno Ahí Hice estas dos claritas Entonces Estos dos de adelante Lo que voy a hacer Es pintarlas bien oscuras Esperen que ahí se me cayó Ah no Pensé que era una pelusa Pero no era una pelusa Era un No sé si llegan a ver acá Que los pensamientos Si no se los voy a dibujar acá Tienen Los pensamientos arrancan Ahí va a dibujar Espérate que Esta por será Es media dura Y no dibuja ese lápiz Los pensamientos arrancan En el centro Tienen como unas Semillitas así Y de acá arranca El pétalo este Que viene acá para abajo Y después de ahí Arrancan los otros Entonces yo Esos Van a ir después En amarillo ¿Sí? Entonces lo tengo que dejar Ahí Son medio chiquititos Pero bien limpitos Para después Ahora voy a ir A estos Que Estos que están adelante Este es el El que se viene más adelante Es el que yo voy a dejar Último de todos Entonces Acá voy a hacer Dos Voy a arrancar Con unas pinceladas Desde el Borde externo Hacia adentro Y voy a usar A ver Voy a usar este Entonces cargo Agarra el pizarrón Dice Ro Sí Bueno ahí tenía Un costado Entonces Voy a dar ahí Unas pinceladas De afuera Hacia adentro Con unos violetas Más intensos Saludaba Saludaba Glauce De Brasil En el de Estados Unidos Y ahí Tengo que tener cuidado Porque tengo esta hoja Que la tengo pintada De hace un rato Pero la tengo húmeda Entonces Ahí Voy a suavizar Mi pincelada Ven que por ahora No hice nada Ahí Lili Almada Pregunta Si limpias Pincel Al combinar Colores A veces A veces Si Y a veces No En este En este Caso En este Caso No Porque como yo Quería que estos Se me amalgamen Combiné Y no Limpié Pincel Obviamente Cuando voy a pasar De estos dos Claros Que después Quiero usar Estos dos Más oscuros Para los otros Pétalos Ahí Si Limpié Mi pincel Quiero intensificar Un poco Más este Violeta Un poco Más Intenso Juntos Pregunta En que Número Estipler Estás Usando Pasa Que estás Usando Como Varios Tamaños Estoy usando Como Varios Tamaños Si Estoy Entre Un 6 Usé Un 6 Y ahora Estoy usando También Un Un 6 De estos Alemanes Que es Como Lo que pasa Que Los alemanes Son como Un poquito Más chiquititos También Entonces Bien Bueno Ahí Voy a hacer El otro lado Roxy Roxy Pregunta Limpiar Te referís A enjuagar Con alcohol O solo Descargas Sobre papel Depende En realidad En este caso Que yo quiero Que mi pincel Esté bien limpio Lo voy a Lo voy a limpiar Con alcohol Y por supuesto Lo voy a secar bien Porque si no voy a cargar Alcohol En Bueno Mi pintura Se me va a abrir Y aparte Me va a jorobar Después al cargar La pintura Bien Justo Noemí Ferrero Preguntó Si los limpias O los lavas Ahora Ahora les muestro En este caso Que quiero A ver Ahí les muestro Yo pinté Los dos de atrás Con estos dos colores Y ahora voy a pintar Estos tres pétalos De abajo Con estos dos colores Entonces ahí sí Yo limpio En alcohol Lo limpio bien Estos pinceles Yo los cuido mucho Entonces Lo limpio bien Con alcohol Pero suavecito No voy hasta El fondo Del alcohol No sé si ven Tengo bastante alcohol Para no tocar Casi el fondo Entonces Saco Con Saco En el alcohol En las paredes Escurro Y después Lo limpio bien Y todo el tiempo Hago esto Todo el tiempo Vuelvo a formar La punta De mi pincel Para que Se me cuide En esto Porque yo necesito O quiero Que estas puntitas Sean Sean bien firmes Acá voy a Limpiar esto Así Vamos Voy a hacer este Y después Voy a hacer Las manchitas Oscuras Típicas De los pensamientos Bien Preguntan ¿Qué número De pincel Estás usando? Estoy usando Un número Dos De Rafael Ok Y preguntan ¿Qué es El stipler? Porque hay gente Que no usa stiplers No lo usan En la manera En que los usamos Acá Lo usamos Acá en Argentina Ahora les muestro Muy bien Un saludo a Pilar Desde España Hola Pilar Qué lindo Que te puedas sumar ¿Qué horas en España? Son como cinco más O sea No de la noche Sí Son nueve y media Casi Nueve y veinte El stipler Son estos pinceles Que son así Chanfleados Y Y que Se puede usar O para taponar Y hacer Texturas Yo lo uso Para suavizar La pincelada Entonces Barro Desde la luz Hacia la oscuridad Y dejo Y suavizo Mis pinceladas Obviamente En el caso Que quiera Suavizar Pinceladas Si de repente Las quiero dejar así Si me gustó La pincelada Que quedó La quiero dejar así La dejo Bueno Bien Ahora le dice Ese número dos De Rafael Es bárbaro Gracias por Recomendarme Los dolos Gracias Ale Sí La verdad que a mí Me encanta Somos varias Las que nos hemos pasado Hemos usado esto Bueno Ahora vamos a hacer Las típicas rayitas Que salen De acá Vale Voy a limpiar un poquito Para eso voy a usar Un violeta Otro violeta Que es un poco Más intenso Entonces lo que voy a hacer Es que voy a tocar Un poquito Voy a cargar bien El color En la puntita Porque quiero que Como para los cardos Como para los cardos Exactamente Muy bien Sofi Dentro de poco Ya vas a estar pintando El próximo obvio Lo hago yo Antes Si quieres ver un papel Lo hacemos juntos ¿Sabes lo que puede ser eso? Vos pintando papá Los dos zurdos De la casa Los tenemos Sí Haríamos tragos No pero los zurdos No tienen nada que ver Tengo muchas alumnas zurdas Este zurdo No Bueno bien finito Voy a Voy a hacer Esas cositas Estas manchitas oscuritas Que tienen los pensamientos típicos Uno Bien Mientras tanto Pregunta Gipino Porcelanas Limpa Con Tre Treventina Tre Treventina Treventina No yo limpio con A ver Los limpio con Trementina Cuando están muy sucios Y los quiero guardar O los quiero limpiar bien Y después A veces los limpio también Justo García María Daniela También preguntó ¿Por qué limpian alcohol Y no en trementina? Bueno Porque yo los limpio en alcohol Se puede usar trementina también No es que no se pueda usar trementina Pero Yo los limpio en alcohol La trementina Lo que tiene también A mí me parece Con los pinceles Es que Es medio agresivo Entonces a la larga Va como cortajeando El pelo de los pinceles Entonces Salvo que sea estrictamente necesario A veces sí Uso trementina Pero si no es estrictamente necesario Si no Si lo puedo limpiar bien en alcohol Ahora les muestro Bien De crear Se trata Pregunta ¿Qué marcas? Ahí Esperame un segundo Dale Eso lo voy a dejar blanco por ahora Esto lo voy a estirar un poquito más Porque veo que Me queda muy ahí Y esto Intensificar un poquito más acá Porque me quedó como medio paliducho Ahí va Bueno Ahí llegué Por ahora Los voy a dejar así A ver ¿Me querés alcanzar El frasquito De trementina Que es el de la Tapita turquesa? Mientras de crear Se trata Pregunta ¿Qué marcas Son las pinturas? Gracias Las pinturas que estoy usando hoy Son Son Josephine Hoy elegí Hoy usé Todos estos colores Estas son Josephine Bien Hoy elegí Hoy justo elegí Josephine Yo me guío mucho por el color Que quiero Así que Me preguntaban ¿Por qué Limpiaba en alcohol? O ¿Por qué no en trementina? La verdad es que en general Siempre limpio en alcohol Siempre limpio en alcohol Para cambiar de color y color Entre color y color ¿Podría limpiar en trementina? Sí La trementina es muy aceitosa Y A la larga Empieza como a resecar El pelo del pincel Y a cortarlo Entonces ¿Cuándo limpio yo En trementina? Cuando yo Cuando veo que estoy cargando Mucho el pincel Y se me va mucho pigmento Hacia la férula De repente Se empieza a acumular Pigmento adentro De la férula Entonces En ese caso Limpio bien el pincel En trementina Porque la verdad es que La trementina limpia mejor Que el alcohol Pero después Yo le enjuago a la trementina No se la dejo al pincel Y una vez que limpie bien Mi pincel en trementina Y después lo pasé por alcohol Uso Aceite Johnson's Le pongo aceite Johnson's Y lo guardo con aceite Johnson's Perfecto Nos piden que por favor Digamos en inglés Dice What did you say About treventina Would you say In English Okay I use a common alcohol To clean my brushes But whenever Whenever there is A lot of china paint That got inside My feral hair In that case I will use Terps To clean the brushes But I don't leave The terp On the brush Because With time Terps It's going to damage To the hairs Of my brushes So whenever I use terps To clean my brushes Which is the best Way for me To clean the brushes You clean Them in terps And then I take out The terps In alcohol And then I use just Baby oil To Condition My hair Moist So Yes It's like Conditioner Okay Bueno Le acabo de explicar En inglés Porque me pidieron Todo lo que habías Dicho recién De la trementina Si justo Patricia dice Uy no es inglés No te preocupes Patricia Que les contó Lo mismo Que les había dicho A ustedes De cómo limpio El pincel Me preguntaron Cómo limpiaba El pincel Entonces Todo lo que acababa Si te lo perdiste En todo caso Después Lo podés ver De vuelta Te expliqué Exactamente lo mismo Un ratito antes En castellano Perfecto Bueno Vamos a esta Y esta La elegí Bueno Ahí anoté Que la voy a pintar De rosa Así que Lo que voy a hacer Es Que le voy a pintar Estos dos pétalos De atrás O esperen Que acá Me olvide Limpiar Esta hoja Que se me mete Atrás Acá Esta hoja Estaba sequita Así que Ahí está Me limpie bien Para que me quede Bien limpita Voy a elegir Hacer estos pétalos Blancos Y estos de acá En realidad Son estos dos Perdón Y estos tres De acá En color ¿Cómo me doy cuenta Cuáles son los Cuáles son los dos Que van atrás Y los tres Estos que van adelante Con esto Que les explicaba acá Tienen como esa V corta Que está al revés Y sale este pétalo Hacia adelante Que sería este Entonces Enseguida Tengo los dos A los costados Y los dos Más atrás Entonces Mi V corta Viene acá Este es el que viene Más adelante Estos dos Como los voy a hacer Blancos Voy a usar el blanco Mismo de la porcelana Y voy a usar un gris Para dar mi sombra Tengo que tener en cuenta En este caso Que el pétalo Va a ser blanco Entonces No le tengo que poner Exceso de sombra Porque si le pongo Exceso de sombra Me va a quedar gris El pétalo No lo quiero gris Lo quiero blanco Valga la redundancia Entonces voy a Sí Pensé que me ibas a decir Algo Sofí Ah sí Mónica Patricia Valle Dice Pregunta ¿Nunca los lavas Con jabón blanco? Sí A veces también Los lavo con jabón blanco Pero en general no Mirá vos No sabía que se lavan Sí Se pueden lavar Con jabón blanco También Los sintéticos Los lavo más Con jabón blanco Estos no los lavo Tanto con jabón blanco Saluda Pau Clappenbach Hola Pau Pau es mi alumna Nos volveremos a ver Espero que sí Te felicitan por el inglés También Ay gracias ¿En qué bien hablas inglés? Es que aparte soy Profesora de inglés Ella en realidad estudió Es profesora de inglés Ahora eso lo conté El viernes pasado Ahí lo que hice Fue ponerle Un poquitito De De rosa también Tengo que tener En cuenta acá Que mi lápiz Este lápiz Que yo Que yo tengo Dibujado el borde Después con el horno Se va a ir Entonces yo tengo Que tener definido Con el color ¿Sí? El fan de hashtag Says thank you You're welcome Espero que haya entendido Pero sí Evidentemente Voy a dar Solo unos toques De sombra Y voy a suavizar Pero mi pétalo Eso casi no lo voy a tocar Porque me gustó así Así que mi pétalo Quiero que sea bien blanco Así que Ahí no me gustó esto Esperen que no me gustó esta parte Que esto es Ahí Ahí va Bueno Entonces Estos de acá Los voy a hacer En rosa Y para eso Voy a usar Dos rosas En realidad voy a usar Estos dos rosas Para hacer los pétalos Y este Lo voy a usar Para hacer Esas manchas Que tienen en el centro El más intenso Sí Nancy Mariel Pregunta ¿Qué pincel Estás usando? Estoy usando Un dos de Rafael Ale Goreli Dice ¿Ese es un stipler También El medio amarillo Con el que barré? Sí Son unos stiplers Son Unos stiplers Así Alemanes Que lo que tienen Que son Bien chiquititos Y finitos Y bueno Para algunas cosas Me gustan Vienen en números Re chiquititos Así que está buenísimo Para las que pintan Chiquito Están Los tenemos Sí Iba a preguntar A Nancy Mariel Pregunta Dice que no te oyó Lo del pincel Pinta con un número Dos Un dos de Rafael Perdón Exacto Ah ya me acordé Lo que les iba a decir Porque mientras pintaba Tenía una cosa en la cabeza Y después se me había ido Con todo lo que es rosas Y violetas Doy siempre capas finitas De color Prefiero Esto de Esto que les decía Hace un rato De ir armando El El color En capa Sobre capa Paul dice No hay como los Rafael No No hay como los Rafael Son buenísimos Paolería De Paola Pregunta Limpiaste el pincel Para pasar del gris Al rosa Sí Cuando voy a cambiar De color Siempre limpio El pincel Cuando quiero Que el pincel Cuando quiero Que el color Se me mezcle En el pincel Entonces ahí No cambio de color No, no limpias No limpio, perdón Claro Gracias Preguntan si el plato Lo vendemos No Esta es una fuente Muy vieja Muy vieja Que tengo hace años Años mil Tengo unas fuentes Ovaladas Pero no Estas así Con esta forma No hay Que no hay No se encuentran Me está empezando A molestar El lápiz Pero bueno Todo ese borde Después se va a ir Bueno Vamos ahí Son y 37 Bueno Te voy soplándola Ahora Ok ¿Están todas calladitas hoy? Sí Hoy te están viendo pintar Y bueno Se me acaba de ir El color sobre mi hoja Espere Después voy a tener que arreglar eso Ahora no Traca, traca, traca Estos son los líos Que corremos Cuando pintamos Sobre algo Que se secó Y no está horneado Pero bueno Capaz que lo que voy a hacer Es alargar esto Para ahí Y listo Ahí está Después lo disimulo Después lo disimulo Bueno Entonces Vamos a ir Al de acá abajo Al de acá abajo ¿Qué rosas son esos más? Este se llama Old Rose Y este Fucsia creo que hice No me acuerdo Después les digo Porque no me acuerdo Cuál es el otro que hice Para las que se están uniendo ahora No se preocupen Que el vivo queda guardado Como siempre Y después de a poco Y lentamente Los vamos subiendo Al canal de YouTube Hay nuevos ahora Esta semana o no? Si Subimos nuevos Ya están Todos los del plato de verduras Ya están subidos Y los primeros dos Del de frutas Nos vamos poniendo Al día de a poquito Nos vamos poniendo Al día de a poquito Si Acuerden de Acuérdense Suscribirse Y si apretan en la campanita Y activan las notificaciones Les avisa cada vez Que subimos un video nuevo Bueno Ahora voy a hacer Lo mismo que hice Con el Con las violetas Piden lista de colores Si no te preocupes Después te mandamos Liliana Eras pregunta Que otro color Puedo usar Para sombrear El pétalo blanco Yo en general A ver Para que esto Necesito concentración Y ya Ok Simonia Artsfire Dice Está ficando lindo Gracias ¿Qué otro color Puedo usar Para sombras Ahí Paolería de Paola Pregunta si se llama Igual el canal de YouTube Si Si entras a YouTube Si entras a YouTube Y pones Debea Originals Pintura sobre porcelana Te va a aparecer el canal Y ahí ya están subidos Y ahí ya están subidos varios De los vivos Que hicimos Nos piden lista de colores Dale Después les Les mandamos Y nos quedó pendiente El color Para sombrear El color para sombrear El blanco Avísame que hora Porque quiero ver Menos 20 Ok No todavía tengo tiempo Preguntan si tenemos calco Del diseño No lo hace a mano Voy a tener que hacer El pensamiento Voy a tener que hacer Calcos Sí De todos los que hiciste No hay algunos Que ya están Están ahí Cocinándose Están en la cocina Sorpresa Sorpresa No me pasa Me pasa lo siguiente Me encanta pintar Me encanta pintar Sin Sin tener Tanta contención De calco O de plumín Me encanta Hacer plumín También Pero me gusta Pintar así Como más libre Tengo un calco Que se llama Pensamientos Que está lleno De pensamientos Dibujados Pero Nada Me salió Dibujar Ahora se los muestro Me preguntaban Hace un rato Con qué Sombreo Si no es Con gris Hay muchas Posibilidades De hacer O muchas Posibilidades De De hacer Flores Blancas Yo en este caso La quería Bien blanca Entonces elegí Hacer la sombra Del blanco Con gris Y darle algo De rosa Para que Acompañe Los pétalos De abajo Pero si no Podemos usar Marfil O ivory Y yo hay un color Que uso muchísimo Para hacer la sombra Que se llama White rose Es el white rose Que es clarito Porque hay como Dos white rose Hay uno Hay uno que más Un verde más Amarronado Ese no Yo uso Un white rose Que es bien clarito También para hacer sombras De flores blancas A veces le pongo Un tinte De algún Color Ocre clarito Oro viejo Pero no tanto Pero bueno A veces lo uso También Eso Acá dicen Sí El pensamiento Dos Qué bueno Que hay calcos En el horno Y Cristina De feo Dice Yo quiero el calco De mariposas Con fondo De letras Y sello Me encantó No, no Ahora se nos voy a mostrar No, este es el calco Pensamientos Que ven que tienen Varios dibujados Pero esta fuente Era muy grande Para estos dibujos Entonces dije Bueno, mejor lo dibujo No Ahora lo voy a mostrar Perdón No me quiero parar Y ir a mostrar Ahora en un ratito Se los muestro Al que dice María Cristina Cristina El que quiere Roxy pregunta ¿Cepia claro Para sombra? Sí El cepia claro Puede ser para sombra Lo que pasa es que El cepia claro Es medio marrón Entonces A mí no me gusta Es una cuestión de gusto Capaz eso No es que no se puede En realidad Lo que uno tiene que tener en cuenta Cuando hace flores blancas Y uno tiene que tener Todo el tiempo en la cabeza Es que La flor tiene que ser blanca Entonces Mis sombras Tienen que ser pocas Aunque también Tengo que definir Hay como un equilibrio Inestable ahí Que hay que definir Bueno En el caso Que no tengamos definido Con calco O que no tengamos definido Con plumín Entonces Como tenemos que definir Con el color Tenemos que pensar Que tenemos que definir Con el color Pero además Tenemos que hacer sombra Pero además Y peta Lo tiene que quedar blanco Entonces es como Mucha cosa En la cabeza Por eso Es que también Yo prefiero Esto de dar Una primer mano Más pálida Y después en la segunda Veo Ok En donde me falta sombra Que es lo que me falta Separar Para que el blanco Salga Hay gente que usa blanco Yo la verdad Es que casi no uso blanco A veces uso blanco Cuando quiero como realzarlo Pero también en general Va a ser en una segunda Pero uso más el blanco A la porcelana Vamos al tercer pensamiento Dale Bueno Sirvió porque Roxy dice Nada que ver Lo que yo creía Para hacer sombras Y Nancy Mariel dice A mi el white rose Me quedaron verdes Horribles No sabía No Lo que pasa que A ver Lo que pasa que Con el white rose Eso que yo les decía antes Hay dos white roses Depende De que marca Uno tenga Hay un white rose Que es más clarito Y hay otro Que es más oscuro Yo uso el que es clarito No el que es oscuro Ahora no lo tengo a mano Pero si no después Se los muestro Dale Para el viernes que viene Me lo anoto No Y el que decía Cristina Era este Que lo posteamos El otro día Que en realidad Las mariposas Las hicimos En una Las hicimos en una clase Y después hice Este Este fondo Que en realidad No se nota Pero eso Eso es plumín con lustre Y A mi me gusta mucho A mi me gusta mucho Escribir Y por eso Les decía Me encanta Es como un matete Me encanta dibujar Pintar sin la contención Pero también me encanta Hacer plumín Y bueno Algún día va a llegar Voy a hacer ese plumín No te va a quedar otra Lo mismo cuando Me preguntan Cuando Los de los platos De los platos De verduras Uy no se ve Y Nada Eso está todo Hecho a mano Mucho trabajo Mucho trabajo Me hago los renglones Y escribo Y escribo Bueno También me gusta Vamos al tercer Pensamiento A ver Lo voy a hacer Violeta también Pero lo voy a hacer Capaz un poquito Más oscuro Que este Entonces Vamos a Vallo oscuro Probablemente Use estos dos Violetas Y después voy a usar Este Y capaz que le ponga Algo de este Pero bueno Voy a ver Como Como me sale Y 47 Ay No Yo te tiro El tiempo Si si Está bien Patricia Inés Cáceres Dice Estos viernes De pintura Son lo mejor De toda esta cuarentena Interminable Amo Ay muchas gracias La verdad es que Todos los viernes Arranco agradeciendo O me despido Agradeciendo Y la verdad que Nada Esto Tengo que seguir Agradeciendo Todo el tiempo Lo que me acompañan También Y bueno Que Nos Nos Como llama Nos Exige No no es que La palabra no es Exige Sino que Nos hace trabajar Y ver bueno Que podemos hacer La tengo a Sofi Nos motiva Bien gracias La tengo a Sofi Que me dice Y el viernes que viene Que vamos a hacer Y el viernes que viene Que vamos a hacer Es el pájaro carpintero Es el pájaro carpintero Sí Roxy dice Absolutamente divina La pared del fondo Pintada Gracias Uno de los Casos artísticos De la cuarentena Del principio de la cuarentena Esto de que no hay mal Que por bien no venga La verdad es que a mí Me dio más tiempo Para Para pintar Aunque el tiempo También escasea Porque hay que hacer De todo un poco Pero bueno Me dio más tiempo Para pintar Y me dio Uy Ahí está bien Me dio la posibilidad De Eso fue el teléfono Que estamos filmando Que justo son No perdón Si se puso en pausa Es porque Justo la llamaron a mamá Pero Ya estamos Antes de que me olvide No sé si está ahí Mi amiga Luz Viéndome Pero cumple 50 Así que feliz cumpleaños Luz Después ahora la voy a llamar Por las dudas Que me estuvieres Viendo Todas te halagan El azul Me parece que Vas a tener que acercarte Lo siento Es cierto Dice Ale Goreli Un regalazo Y Zuri Ignardelo Dice Nosotras somos Las agradecidas Por permitirnos Verte pintar En esta horrible Cuarentena Gracias Gracias Ay gracias Sue También La verdad es que Esto Pura palabra De agradecimiento Con todas las que me acompañan Todos los viernes Que es tan lindo Tenerlas del otro lado Y motiva Y dan ganas Así que Gracias Gracias por acompañarnos Acá le voy a sacar Un poquito más de luz Porque se me está yendo Muy oscura Y quiero que se me venga Adelante Acá tengo A ver A ver Pérenme un poquito Ahí Tengo este pétalo Atrás Y este adelante Entonces lo que voy a hacer Es que le voy a sacar Mucha luz acá Ahí Estaba mojadito Ahí Para que se me Separen bien Los pétalos No quiero apoyar El El dedito El dedito Sí Ahora voy a cambiar Este Claro Este A ver Ahora estoy usando Un stipler Más grande Está Lili Morón Cabanas Dice bellísimo Sos única Dolo Ay gracias Lili Seguís en Chascomús Andrés Anata Dice Gracias a vos A la familia Elena Pela Dice Se está quedando Maravilloso Ahí va Bueno Ahí segué con esto Y entonces A ver Esto acá Y ahora vamos a hacer Los de acá adelante Que los tengo que hacer Más intensos Entonces Vamos a ir A más intenso Este es más intenso Listo No tengo que Acordarme En mi paleta De colores Nancy dice Yo siempre te compré Los calcos Pero nunca te había visto Trabajar Y me encantó Ay muchas gracias Qué suerte Que tuviste La oportunidad Hoy Lili te dice Que está 50 kilómetros Más de Chascomús En el campo Es un tema Esta está Horrible No me gusta No me gusta Porque se me secó El color Y el secarse El color No queda igual A ver Maca 1374 Pregunta A qué temperatura Horneas Estos pensamientos A ver Los violetas Y los púrpuras Necesitan un poco Más de calor Pero yo la verdad Que los horneo A 780 Bueno en realidad Mi horno hornea 800 Pero sería un 780 De cualquiera Vieron que cada horno Es muy particular Así que 780 U 800 Cualquiera de esos Dos Va a estar bien Bien Este violeta Es como un poco más No es rayoso Esperen que lo voy a Lo voy a mover un poquitito Porque lo preparé Hace tanto Que está un poquitito Cuando yo tengo un color Que está así preparado Y necesito moverlo Porque se me endureció Un poquitito Pero no tanto Lo que hago Es que pongo Una gotita de clavo acá Toco en clavo Saco el exceso Y ahí lo muevo De vuelta Y lo vuelvo a mezclar Hasta que me quede La consistencia Que yo sé Que necesito Pero prefiero ir así De a poquito Para no pasarme Porque si me paso Después No descarga Mi pincelada Eso Bueno Bien Vamos a ir a este lado M. M. Carmoroque Dice Maravillosos Estado ficando Os amor Perfectos Muchas gracias Sí Todas muy Muy contentas Con que estés pintando Te siguen agradeciendo Y Muchas diciendo Que está quedando muy lindo Gracias Después igual Mamá lee Todos los comentarios Y así Y se comunica Con ustedes Acá nos piden De nuevo A ver si podés Hacer una explicación En inglés Dice Erfane Hasdag I know You explained About The brushes You are using But I appreciate If you do it again In English Ok All the brushes I'm using Yes I think so Ok These are The round brushes I'm using Are number This is a number Two Of Rafael Rafael number Two That you will Soon Find them In our website In the States And then I'm using These stiplers These different stiplers That Are slanted But the Characteristic Of these ones Are that The hair Is Very soft So I just Smooten Smooth The brush stroke With those stiplers Bien Sony 56 Max Ups Quedan 5 minutines Uy 5 minutines Te aviso en la cuenta Redesiva Si Lo que voy a hacer ahora Es hacer este Entonces Voy a hacer estos dos Y después en todo caso Si tengo tiempo Voy el último Me parece que te vas a quedar corta ¿Cuánto? ¿Y cuánto es? Sony 56 Ah bueno Esto sí Esta parte sí la puedo hacer Bueno lo que voy a hacer acá Es que con un Lo que voy a hacer con un púrpura El mismo púrpura que yo use acá Lo voy a usar acá Para hacer Esas rayitas Lili dice Gracias Dolo Por otro viernes Siempre tan generosa Y ese toque tan tan fino Que le das a cada obra Buen finde para todos Muchas gracias Lili Saludos Por allá Y ojalá nos Podamos volver a reintegrar Al taller Uno ya escucha las noticias Y no sabe qué creer Así que Y varias te agradecen Que respondas todas las preguntas Ay Bueno Gracias a ustedes Es que hay que Bueno no sé ni qué hora es A ver si tenemos tiempo Son Y 57 ¿Cuántos años llevas pintando? Pregunta Wonderologic Wonderologic Qué buena Es un buen nombre Llevo pintando Sin parar Desde el 95 Así que son 25 Sí Y después Nada No voy a ponerme a hacer Este último pétalo Porque necesito hacerlo tranquila Y si no lo voy a hacer apurada Y no sé ni qué es Nos quedan dos minutos Dos minutos Así que bueno Sky Blue En inglés Dice I joined late What are the purple colors Are you using? We're going to send you The list of the colors I'm using So I'm going to Write down So In just two minutes I'm going to send you the list They are Josephine colors They are all these Josephine colors And you can find them In the website In the States We ship from the States Nada Otro viernes Súper agradecida Con todas ustedes Por estar ahí No lo que No sé ni cuánto me queda Ya me marí de todas las cosas Que Quería decirles Tranqui No Llevo pintando 25 años Porcelana Sin parar Había empezado En el 86 Un tiempito Pero después dejé Porque Empecé la facultad Empecé a trabajar Después me casé Empecé con mis chicos Chiquititos Pero bueno Desde que Sofía Era bebita Que estoy pintando Sin parar porcelana Y después hice Cuanto curso de arte Se me cruzaba Por adelante Así que Olio, acuarela, dibujo De todo un poco Beton G Sí, sí Dije cualquier cosa Thank you for everything Even when I cannot be live I watch all videos later on Gracias Ay Thank you Thank you That you can watch everything Bueno Nada Muchas gracias Otro viernes más Por estar conmigo Espero que les hayan gustado Los pensamientos A mí me encanta Me encanta Pensamientos Así que Van quedando lindos Después les pasamos Los colores A la que le interese A la que quiera ¿Qué más? Espero que no me haya quedado Ninguna pregunta Por contestar Igualmente ahora Revisamos todo Revisamos las preguntas Y contestamos A todas las que nos pregunten Así que Gracias por estar Y gracias por preguntar Porque también hacen Que este vivo Sea también dinámico Las que se unieron tarde Va a quedar grabado En el perfil Y como siempre Lo vamos a estar subiendo Al canal de YouTube Que se pueden suscribir Así que suscríbanse Vamos por los mil Suscriptores No sé cuándo Pero no importa Ya estamos más cerquita Bueno Muchas gracias a todas Y buen fin de Buen fin de Chau 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 Nos vemos Pena que las doy vuelta Sí Dale Chau 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 Gracias por ver el video.